Música Las comidas caseras, esas cosas, las pastas, las carnes, amo, me encanta. Si tenés ganas de cocinarme, la verdad me encantaría y sería un placer. Música Yo un día también, medio agotadito, pero bueno, son días, viste, que hay que trabajar, otra no queda. Así que cuando puedas hablame y nos organizamos mejor para mañana, quedamos la hora, quedamos todo y ya arreglamos mejor. Un beso, quedanles bien. Música Dio Cerolini dicen que fue víctima. No. Que por eso sabe tanto. ¿De quién? De la viuda negra. ¿De las señoritas estas? No, la verdad que no. Recién hablábamos en el corte con Pablo Ponzoni que es otro de esos delitos que están en esa zona gris donde es una estafa, salvo que se les pase de paloma a la persona y la muera, se mueran, anda a buscar la vida negra. Yo tengo un amigo mío que terminó internado grave. Claro. Grave, grave y además le hicieron una entrada, le estudiaron la vida, digamos, no es que el muchacho era un caído del catre que le apareció una chica caminando adelante. Y le hicieron todo un estudio con datos de él. Bueno, es que hay viudas negras que trabajan para tipos que hacen inteligencia. A eso es lo que quería llegar y que por eso te estamos contando esta historia hoy. Que en realidad ese resultado de investigaciones que vienen realizándose hace un mes, perdón, más tiempo pero en el último mes empezaron a caer. Entonces a partir del análisis de esas investigaciones nos damos cuenta de que estas viudas negras no son simples mujeres que a través de un chat improvisan y lo agarran a Pablo Ponzoni que es un seco, a Fernando Cerolini que está haciendo las cuentas para... No, este es el negocio a precios. Claro, no. O sea, acá claramente están dando con objetivos que están prefabricados. Es decir, viene una persona que es un objetivo porque sabemos por un dato o por algo que tienen dinero en la casa y de pronto ahí empieza a operar esta industria. La red de seducción. Va a aparecer esta red. Que puede caer cualquiera, sí, puede caer cualquiera porque usan las redes Tinder, Badoo, son las redes que se utilizan para... O te cruzan por la calle o te cruzan en un lugar donde vas. Y lo que detectamos también es la presencia de estas mujeres en discotecas o boliches. Claro. Que son los que esas personas que ya están marcadas van y van a divertirse y ahí les aparecen dos señoritas y la tentación es grande. Y así fue, por ejemplo, como cayó un turista en la zona de Palermo, finalmente detuvieron a esas personas. Y resulta que las dos mujeres que cayeron en esa redada no eran solo dos mujeres, sino también una organización formada por lo menos por seis personas. Ah. Entonces, empezamos a detectar estas cosas y además yo lo que te quiero contar para que estés atento... Bueno, pero ahí estamos, volvemos a lo que decíamos en el comienzo del programa. Si no hay algún tipo de inteligencia o manera inteligente de intervenir en la justicia, las organizaciones se sofistican. Y dicen, no, bueno, es una estafa, es un robo simple, pues sin arma y la dejan libre hasta tanto le hacen el juicio. Yo te estoy hablando, Rolando, por ejemplo, hubo un caso que incluso estuvimos trabajando con Martín Candalaf, del caso del padre de un periodista de un canal colegal que le robaron 250 mil dólares. Y vos decís, eh, pero este tipo cayó. Mirá, hoy cualquier persona, el vínculo empieza a través de esta red de citas y claramente cualquiera puede caer. Este es un caso. Mirá el caso de Clary, que es el de esta semana, que quiero ir contándotelo rápidamente, vamos a ir pasando las rectas, porque esto arrancó con un match en Tinder, justamente como te estoy contando. Pero lo que también detectamos en estas investigaciones es que las viudas negras no actúan inmediatamente. Hay un método, y es el método que en este caso te lo vamos a ejemplificar con la negra Clary, que es una mujer que cae en la sabaleta después de ser identificada. ¿Por qué? Porque no funciona con un encuentro inmediato, sino que hay un encuentro en la casa, hay un encuentro previo y empieza a dilatarse la situación para generar una baja de guardia de la gente, que ya está, que conoce esto, porque se lo estamos contando prácticamente todas las semanas, por la cantidad de casos. Fíjate qué hacen, primero se invita a tomar un trago, es la primera reunión. Ahí no hay ningún robo, no le ponen nada. Julio, mantengámosla un poquito más. Hasta parece una situación de seducción urbana normal. Exactamente, esto es normalidad absoluta. El primer encuentro no pasa nada. En la gran ciudad no conocés a la gente ni donde vive, ni sabés cómo ubicarla, te puede mentir donde está, en un pueblo eso no pasaría. Pero son los tres pasos lógicos. Claro, son los tres pasos lógicos de una relación. Y fíjate vos que nosotros entendíamos en un momento que esto era mucho más rápido, y no. Esto es un trabajo de hormiga, que empezamos a ver a partir del análisis de estos expedientes. Y seguramente Clary, mientras toma algo con uno, con otro valtelo, está haciendo con varios. Sí, además, esto es simultáneo, son ataques simultáneos. Pero esto te estaba hablando de la misma Clary. La víctima de Clary, es una de las víctimas, hubo muchas más, pero es por la que termina cayendo, tuvo estas tres instancias en los encuentros. Primero, el teléfono, donde se genera esto que le llaman match. ¿Viste? Uno que gusta del otro, virtualmente. Yo te lo digo con palabras viejas, gustar. Eso, no sé quién lo usa. Mirá, toman algo. En la segunda cita van a un hotel alojamiento. Bueno, normal, no pasó nada. La tercera, la invitás a tu casa. Y cuando la invitás a tu casa, este hombre, por ejemplo, terminó en coma. 12 horas dormido, en coma farmacológico, porque le metieron... Porque además te dan... Te dan para que tengas. Y si no encuentran algo, estas organizaciones, que no son solo mujeres, te mandan a los dos culatas que tienen, que son... Claro, entran a la casa, se te vea. Entran a la casa. Y a veces la persona ni recuerda lo que pasó porque aparece lastimado, porque trató de defenderse en la casa y dijo, ¿qué está pasando? Le abrieron la puerta porque no terminaba de dormirse y termina fajándose con los tipos. Es un desastre. No, no, es que lo despiertan a trompadas para robarle. Después a veces se dan cuenta qué pasó a partir de las cámaras de seguridad que tiene en su propia casa, que después van a servir sobre todo para poder hacer entrecruzamiento. Bueno, así la detuvieron a Clary. Fíjate cómo la detienen a Clary. Ahora te voy a mostrar los tatuajes que finalmente terminan siendo... Esta es la detención de Clary que ingresan. Un operativo impresionante para agarrar lo que parecería ser solo una mujer. Ahora...